La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas una edición reducida de Hora 25 de los Negocios, hoy con buenos datos económicos sobre la mesa. Datos que nos indican que España está creciendo más y que está teniendo una inflación cada vez más controlada. La economía española crece más de lo previsto anteriormente y que además los precios se están moderando de manera más rápida de lo que podíamos haber anticipado, es decir, dos muy buenas noticias. Desde el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, satisfecho con un buen dato de crecimiento económico y con un muy buen dato de inflación. Porque la inflación se ha frenado en seco en septiembre, se ha frenado más de lo que ya había bajado en julio y en agosto. Si antes del verano teníamos el IPC en el 3,4%, ahora lo tenemos en el 1,5%, ha bajado más de la mitad. Y este, este 1,5% es un nivel más bajo desde marzo de 2021, es decir, tres años y medio han pasado desde que teníamos una inflación en estos niveles del 1,5%. Y si baja la inflación es gracias especialmente a los carburantes. Fluctúa bastante, baja, sube, pero vamos, sí, ahora están en bajadas. Algo sí he notado, sí, 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 de hecho le estoy echando el bueno ahora. Tenía que bajarlo por lo menos 20 céntimos para notarlo. Pensé que estaba más caro, pero ahorita, si no me lo dices, ni cuenta me doy. Carburantes que el verano de 2023 habían subido mucho y que ahora están bajando de precio. Y a este factor, que es el fundamental, el que explica esta fuerte bajada de la inflación durante estos meses de verano, se le suma otro. Y es que también está bajando el precio de la luz, el precio de la electricidad. La factura media del precio voluntario del pequeño consumidor del mes de septiembre de este año ha bajado un 6%, pasando de los 66,4 euros del mes de agosto a los 62,37 de este mes de septiembre. Se trata sin duda de una buena noticia para el presupuesto de los consumidores que lleva sufriendo una merma de la capacidad adquisitiva en los últimos años. Baja, por tanto, la energía y también están bajando los precios de los alimentos. Una inflación que estaba absolutamente disparada en este segmento y que ahora está en niveles de subida más normales. Desde Funcas hablan incluso de shock de inflación superado. Esta es su economista senior, María Jesús Fernández. Llevamos ya varios meses en los que los alimentos están descendiendo de precio y este resultado apunta a que el shock inflacionista en los alimentos ya ha terminado y están incluso ajustándose a la baja a sus precios. Aunque esta bajada de la inflación de los alimentos, cuando nos trasladamos al supermercado parece que se nota menos. Yo desde luego en mi cartera y en mi nevera no. No noto bajada ninguna, que siempre no bajo de 50 euros cualquier cosa que compro. Siguen igual, igual. Te da lo mismo blanco que negro. Ha subido, no ha bajado absolutamente nada. Con estos tres factores, carburantes más baratos, electricidad que también baja y precios de los alimentos que también están moderando su subida, lo que tenemos es un dato de inflación en septiembre del 1,5%. Un dato por el que se felicita el gobierno. El ministro de Economía confía incluso en que tenga continuidad en los próximos meses y que la inflación siga bajando. Bueno, lo que tenemos es una tendencia, más allá del dato puntual, que es muy bueno en el mes de septiembre, de hecho es una sorpresa muy positiva, una tendencia de moderación en los últimos trimestres, en los últimos meses, que es la que esperamos que se siga hacia adelante, no solo en este 2024, sino en el 2025. Y es esta tendencia la que también esperamos que contribuya a que el Banco Central Europeo siga en esa línea de bajar los tipos de interés y por lo tanto dar un respiro a las economías del área euro. Y es que este dato de inflación en España, en el 1,5%, y también el que hemos conocido hoy de Francia, donde la inflación ha bajado al 1,2%, aumentan precisamente eso, aumentan las posibilidades de que el Banco Central Europeo vuelva a bajar los tipos de interés en su próxima reunión. Ese recorte era una opción remota hace dos semanas. Hoy, la mayoría de expertos creen que lo más probable es que esa tercera bajada de tipos llegue ya en octubre. María Jesús Fernández. Muy probablemente esto va a acelerar las bajadas de tipos y si había dudas con respecto a si en la próxima reunión habría o no habría una bajada de tipos, yo creo que con estos resultados, que probablemente se consumirán en el resto de grandes economías de la zona euro, pues se hace bastante más probable una bajada de tipos. Eso serviría para animar más el consumo de las familias, que este año ya está dejando algunas señales de recuperación. De hecho, en el segundo trimestre, los hogares han gastado un 1% más y eso ha contribuido a impulsar el crecimiento de la economía, que es la otra buena noticia del día, el otro buen dato, porque el INE ha confirmado que el PIB creció un 0,8% en el segundo trimestre y ha mejorado además los datos de los trimestres anteriores, de manera que la economía española ha acelerado su crecimiento interanual hasta el 3,1% gracias a ese mayor consumo de los hogares. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.